Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de novedades Esta vez no nos dieron toda la información en novedades desde Japón como tal Sino que parece ser que nos van dando información poquito a poquito Básicamente el aniversario llega este 6 de agosto, este martes supuestamente Hay mucha gente que está diciendo que los banners no van a entrar como tal esta semana Pero son teorías de las que hablaremos un poquito más adelante Mientras tanto vamos a estar hablando de esta imagen que sí está... Bueno, esta imagen, esto está dentro del juego Esto que está obviamente 100% confirmado porque está dentro del juego, está aquí Si lo queréis encontrar tenéis que darle aquí a Pacoon Tenéis que meteros en Important Notice Y una vez en Important Notice aquí en la tercera noticia Tendremos el 3rd Anniversary Event Details Así que si queréis echarle un ojo lo tenéis por aquí Y yo básicamente voy a comentar qué es lo que tenemos por aquí Que tampoco hay exagerada información, o sea hay poquitas cosas Las cosas que hay son muy chulas y de las cuales podemos sacar mucha información Y luego después de comentar todo esto vamos a hablar sobre las teorías Sobre qué es lo que podría llegar después de esto, etcétera, etcétera, etcétera Así que no me enrollo más, vamos a empezar a recordar el aniversario es el 6 de agosto Que hay mucha gente que me lo sigue preguntando Está ahí y hace nada estaba aquí el 6 de agosto Gente por favor dejad de preguntar Hay veces que... entiendo que de forma irónica hace gracia Pero hay gente que no lo hace de forma irónica Así que, por favor, 6 de agosto, lo pone ahí Y lo ponen, lo digo en todos los puñeteros vídeos Pero bueno, ahora sí que sí Primera noticia que nos encontramos por aquí Nos dan obviamente las gracias por estar jugando a nosotros si pueden Ultimate Ninja Blazing De nada, banda ahí Nos gusta mucho este juego O no, pero bueno, da igual Tenemos aquí la primera 3rd Anniversary Celebration Blazing Festival Ahí tenemos la primera noticia en toda la cara Y cómo se va a llamar este Blazing Festival Hollow and Reflection Esto, obviamente, da pie a muchas teorías ¿Por qué? Básicamente, porque Hollow and Reflection Creo que no le pega para nada a un Naruto y un Sasuke Y eso es una buena noticia Básicamente, porque Supongo que muchos de nosotros no queríamos un Naruto y un Sasuke Para enfrentarnos a este Super Impact Recordad que este martes entraría ese Super Impact de ahí Que es básicamente el Super Impact de Madara Doble Rine ¿Qué es lo que pasa? Que muchísima gente ya daba por hecho De que, obviamente, no iban a salir Naruto y Sasuke de Last Que, ojo, es una teoría que sigue teniendo poca fuerza Después de todas estas noticias Pero aún podría ocurrir Igualmente Que no iban a salir Naruto y Sasuke de Last Y encima que iban a salir otro Naruto Six Path Y otro Sasuke Rine Para enfrentarse a este Madara Doble Rine ¿Por qué? Porque dentro del lore es lo que tiene sentido No son los únicos que se enfrentaron a Madara Doble Rine Pero, ojo, está ahí la información Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ya, con este nombre de Blazing Festival Hollow and Reflection Han salido muchas teorías Y, obviamente, la teoría más fuerte para este Super Impact Teniendo en cuenta que no van a ser O que no deberían ser Naruto y Sasuke Es que van a ser Kakashi y Obito Sinceramente, no os voy a mentir No me hace especial ilusión que sea Kakashi y Obito En un banner dual Es decir, en un banner Un Kakashi Con unos personajes de Blazing Festival promocionados Y en un banner Un Obito Con unos personajes de Blazing Festival Garantizados Promocionados Perdón Pero Molaría muchísimo Que saliese Kakashi Y Obito En una carta dual Como, básicamente Imagino que se lo podrían correr un poquito más ¿No? Tal y como hicieron con el Naruto y el Sasuke duales ¿No? Pero Molaría que saliesen como la imagen Que os voy a poner por aquí Que es una imagen sacada Básicamente del anime En la cual, pues, obviamente Estos dos hacen frente a Madara Y me llama muchísimo la atención Y esta teoría coge muchísima fuerza Simplemente por el nombre Y como curiosidad os diré Que si buscáis Hollow and Reflection Naruto En Google Básicamente Encontráis Bueno, encontráis Os redirige Por algún motivo Si ponéis vídeos Lo primero que vais a encontrar Es el ending Que habla de la vida de Obito Bueno, que habla Que muestra la vida de Obito Lo cual me llama muchísimo la atención Y me parece muy, muy, muy curioso Pero básicamente es eso He hecho un pequeño trabajo de investigación También hay muchísima gente Que ha puesto su Que ha puesto su granito de arena Si buscáis Hollow and Reflection De Naruto En Google Vais a ver un montón de gente Diciendo Creo que es un Obito Creo que es un Kakashi Etcétera Pero yo subo la apuesta Y creo que van a ser Un Kakashi y un Obito En una carta dual Como tuvimos a Sasuke Y a Naruto La anterior vez Sinceramente No me gustaría que sacasen Un Kakashi y un Obito En frente Quiero decir Tal y como hicieron con Naruto y Sasuke ¿No? Que sacaron Un Naruto Con detrás un Sasuke Y esa era la carta de Naruto Y un Sasuke Con detrás un Obito Un Naruto Y esa era la carta de Sasuke Sinceramente Me gustaría que sacasen Una carta dual real Obito Y Kakashi En la misma Que no haya dos versiones Por favor Es muy probable que sí que las haya Porque bueno Ya lo han hecho una vez Así que que lo hagan la segunda No me extrañaría muchísimo No me extrañaría prácticamente nada Vaya Pero bueno Personalmente Me gustaría que no fuese así Así que Ya veremos Pero bueno Mientras tanto Hollow and Reflection Ahí tenemos el nombre Blazing Festival Recordad que podéis dejarme abajo En la descripción Cuáles son vuestras teorías Para este Blazing Festival Hay muchísima gente Que también estaba hablando Del Naruto Con Minato Con los brazos así Puestos Chocando el puño Vaya que esa carta Vamos La quiero full dupes ya Haga lo que haga Me da igual Como si es Un Konohamaru de la vida La quiero full dupes Pero bueno Supongo que habrá que esperar Un poquito más El martes Deberíamos salir de dudas ¿Vale gente? Luego ¿Qué más tenemos por aquí? Tendríamos la segunda noticia Que nos habla de Una special sale Es decir Una rebaja especial En la tienda Del tercer aniversario Básicamente para comprar Perlitas ¿Qué es lo que pasa? Que bueno Supongo que Comprar perlita no mola Siempre por defecto Los precios De esta tienda Siempre son exageradamente altos Así que bueno Ya veremos A veremos si las Rebajas Son realmente rebajas Pero recordad Vaya Que si os metéis aquí En purgeis ninja pearls Básicamente nos encontramos Con precios tan exorbitados Como que un multi Cuesta 28 euros Sinceramente Si los multis costasen A veces Como si este juego Tuviese las ofertas Como el Dokkan Que por ejemplo El otro día había Creo que habían Como 18 piedras Por un euro Y dije Pero tío Que las pago Aunque si yo Aunque no juega el Dokkan Es que las pago La prometo Es que está muy bien de precio Si hiciesen esto en el Naruto Estaría arruinadísimo Pero bueno Supongo que en cierto modo He de agradecer que no lo hagan Así que bueno Habrá que esperar de nuevo Un poquito más Para saber Que es lo que nos vamos a encontrar También en esta tienda Pero básicamente Habrá rebajas Y eso es bien Por si alguien quiere Echarle algunos eurillos Algunos dólares Pues ahí tenéis una opción Algo más baratita ¿Qué tenemos más por aquí? Pues algo bastante interesante Third anniversary Login bonus Recordad que ahora estamos Con el login bonus De pre aniversario En el cual íbamos a conseguir Creo que eran 15 perlas No me acuerdo ahora mismo Creo que eran 15 Pero bueno Si me estoy equivocando Igualmente tenéis la información En los vídeos De novedades de Japón O en algún vídeo anterior Vaya Pero básicamente Aquí vamos a ver Que vamos a recibir Hasta Hasta 50 ninja pearls Lo cual está Bastante bien Pepe pero que hacen En el Dokkan Regalan 200 perlas Por el Por el login Del día 2 Y otras 500 Por el login del día 4 Ya lo sé gente Pero esto en los Dokkan No es tan famoso Hay que entenderlo Aquí no nos van a regalar Tantas perlas Excepto el día Que nos regalaron 500 Por un error De programación Pero bueno Es lo que hay Pero básicamente Vamos a recibir 50 perlas Lo cual se agradece En cuantos días No lo sé Imagino que el login bonus Durará Igual todo el mes No lo sé No lo puedo asegurar Quizá dos semanas Habrá que esperar Simplemente Quizá este sea El único login bonus De aniversario O haya dos partes Como ha habido En otros aniversarios Básicamente Pero yo creo que Por 50 perlas Estoy bastante contento Pero además Nos hablan de Los tickets de lotería Que esto es algo Que estamos ya acostumbrados En los aniversarios De Naruto Blazing O en eventos importantes Los cuales también Con el login Vamos a recibir Tickets de lotería Que no los podemos ver En ningún caso Simplemente Bueno Hasta la fecha Al menos No lo hemos podido ver En ningún caso O creo que si te metías En la noticia Si los podía ver No lo sé Pero vamos Simplemente logeados Todos los días Y no os perderéis Los tickets de lotería Aparte de que a lo mejor Se puedan farmear En algún evento Ojalá Sería interesante La verdad Pero con estos tickets De lotería Vamos a poder conseguir Hasta 2000 perlas De premio Ya tuvimos 2222 El año pasado No fue En el aniversario Del segundo O sea En el segundo aniversario Cuando regalaron 2222 O me estoy rayando Y eran solo 2000 Esta vez No han aumentado No son 3000 Por ser el tercer aniversario Pero bueno 2000 ninja pearls Está bastante bien Nos tocarán Me tocarán Nos tocarán No sé Pero me tocarán Ni de coña La última vez Creo que me tocaron 10 Lo cual bueno Mejor que 0 Así que no está del todo mal Pero básicamente Nos dicen que tenemos Otras Otras Rewards Deluxe También Deluxe Esta vez no han sido Luxuris Luxurios Pero no Tenemos recompensas Deluxe Así que Habrá que esperar Para verlas De momento Sabemos que son 50 perditas Y los tickets De la lotería Para participar En dicha lotería Así que Sin más ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno Nos dicen que Que los detalles Sobre la lotería Del aniversario De Naruto Blazing Las tendremos En una noticia Aparte En una En una fecha Más adelantada ¿Qué más tenemos por aquí? Pues aparte nos dicen Que vamos a tener Monedas Del tercer aniversario De la tienda de Granny Esto también estamos Acostumbrados A que En los eventos De aniversario Básicamente Si tiramos Multis Conseguimos moneditas Y con esas moneditas Podemos venir aquí En un apartado Extra que se abre Realmente no es en este Aquí tenemos La Granny Cat Coin Las Trial Coins Y las Clash Coins Pero aquí En el medullo de la tienda Entre Granny Cat Y Recover O entre Purchase Y Granny Cat Tendríamos Un nuevo apartado En el cual Canjear Estas cartas Canjear Estas monedas Perdón Por cartas De Summon Que no siempre Son exageradamente buenas Pero siempre hay alguna Que es bastante decente Y que siempre hay alguna Que te hace sacarte Algún personaje Full dupes De los que Necesitabas Vaya Pero Obviamente ¿Cuál es la teoría Para estas cartas? Pues no lo sé A mí me gustaría Personalmente Que saliesen Todas estas últimas cartas Que se han vuelto Tan famosas Que son menos 28 de coste Como por ejemplo Kusina Como por ejemplo Sasori Como por ejemplo Nagato Pero también tendríamos Por ahí A los señores De la capa De Kurama A los señores Shikamaru Y Rokli Que también estaría Bastante bien Conseguirlos Aunque sinceramente No me gustaría Que metieran Esas dos cartas Ahí Básicamente Porque todo el mundo Las compraría Y todo el mundo Las utilizaría En el PVP Y recordad Que ese Shikamaru Es bastante asqueroso Supongo que sería La definición De si no puedes Con el enemigo Únete a él Juega tú también Ese Shikamaru Pero sinceramente No me gustaría Que fuese así Así que Ya veremos Habrá que esperar Un poquito más Para confirmarlo Pero básicamente Ya veremos Que cartas van a aparecer Lo único que sabemos De momento Es que vamos a conseguir Monedas Cuando tiremos Nuestros humos Que esto es algo Vamos Que estaba prácticamente Confirmado Seguimos sin saber Si tendrán steps Esto es algo De lo cual Aún estamos preocupados Pero bueno De nuevo Tendremos que esperar Al martes Para confirmarlo O quizá no al martes ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar De las teorías Que han estado surgiendo Durante estos días Para este inicio Del tercer aniversario Que debería ser Repito Este Bueno debería no Va a ser este 6 de agosto El aniversario Es este 6 de agosto Lo que no sabemos Es si entrarían Como tal Los banners de aniversario Los eventos de aniversario Etcétera Que de nuevo Deberían entrar Por la información Que tenemos por aquí Pero mientras tanto Pues voy a hablaros De las teorías Que han ido Surgiendo Vaya Entre ellas Que iba a salir Ese super impact El impact De Madara doble rine Pero No iban a salir Los banners De blazing festival Sino que Íbamos a tener Boosteados Para este super impact Al naruto six path Y al sasuke rine Del primer aniversario Dos cartas Que muchísima gente tendrá Y que en el caso De que no las tuviese Pues básicamente Aparecería algún banner En el cual por Seguramente dos Tres multis Te asegurasen A uno de ellos Sinceramente Esta idea Me gustaba muchísimo Pero después de haber visto El este El título Del blazing festival Que va a llegar a aparecer Supuestamente este martes Repito Pues la verdad es que Ya no me llama tanto la atención Igualmente Me molaría Porque Sería como Facilitar muchísimo Este super impact Para gente que Realmente lleve jugando Bastante tiempo Y que tenga A estas cartas Pero bueno Repito que esta teoría Ha perdió bastante fuerza Pero coge fuerza El hecho de que Pueda aparecer Este Obito Y este Kakashi Seis estrellas Que sean duales O incluso También Algunas personas Han estado hablando De ese Kakashi Y Obito Siete estrellas Sinceramente Me extrañaría muchísimo Que fuese esta unidad El primer Siete estrellas Porque el primer Siete estrellas Debería ser un Naruto Y un Sasuke O un Naruto Y un Sasuke Me explico O un Naruto Y un Sasuke dual Pero básicamente Esa teoría yo creo Que pierde fuerza En estos momentos Pero que es lo que puede ocurrir Este va a ser El único Blazing Festival De aniversario Realmente las unidades De aniversario Van a ser un Kakashi Y un Obito Yo lo veo Arriesgado Porque Si que es cierto Que es algo Novedoso Por lo menos A lo que nos tienen Acostumbrados Que normalmente siempre Bueno Hemos tenido solo dos aniversarios Pero siempre que Tiramos de celebraciones Pues tiramos de un Madara Tiramos de un Hashirama Tiramos de un Naruto Y tiramos de un Sasuke Pero en este caso Tener un Kakashi Y un Obito Vale por Kakashi Pero Obito Es realmente tan popular Para ponerlo como Cabeza de carta De un aniversario Tiraría suficientemente Gente a Obito A ver Al fin y al cabo No deja de ser un gacha Y la carta Puede ser muy top Y puedes necesitarla Por temas de De mecánicas Y demás Pero yo creo que Si hubiese un Kakashi Y un Obito Muchísima más gente Tiraría a Kakashi No es como un Sasuke Y un Naruto Que si Muchísima gente A lo mejor Prefiere a Naruto Pero La cantidad de gente Que le gusta Sasuke También Pues no sé No sabría deciros La verdad que De nuevo Es siempre hablar por hablar Pero Me gusta deciros Las cosas que pienso Me gusta deciros Las cosas que leo por ahí Y me gusta sobre todo Leer los comentarios Y ver vuestras teorías Yo de nuevo Me gustaría que fuese Una carta dual Pero que va a pasar Va a ser Un solo Un único Un único Blazing Festival Tendremos luego otro Con un Naruto Y un Sasuke Tendremos luego otro Con un Team 7 Que era lo que Muchísima gente También pedía Tendremos luego otro Con un 7 estrellas O simplemente tendremos Este Blazing Festival Un banner con Obito Un banner con Kakashi Y luego tendremos Los banners de Blazing Bass Y si que serán Naruto y Sasuke Que en este caso Podrían ser los de The Last De nuevo Es hablar por hablar Pero ahí tenéis las teorías De nuevo Dejadme las vuestras En los comentarios Y nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Mañana tendréis El directo resubido De los multis Al banner de las pajas Que estáis viendo pasar por ahí Este no Este no es el banner de las pajas Como os podréis imaginar Pero básicamente también Lo tendréis resubido mañana Y nada más Queda muy muy poquito gente Mucho mucho hype Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!